Muy bien a todos y a todos a un nuevo capítulo de Pokémon Omega Red El día de hoy vamos a... A ver que nos tiene el... ¿Qué partido ahora? ¿El Pokémon? Deja de que le... Eh, cojo Bien, ahí está, vamos a ver Ah, está todo ahí Ah, está todo ahí Eh, pero vamos a... Escribirle Eh... Bien... Voy a ver si tengo Pokeballs No hay... 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 Un tanto de día... A veces se va a carmin Converse Converse Superball Porque bueno Allá vamos Y dejemos primero a Bucario Cambio Cambio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una buena! ¿Cómo se necesita a ver aquí? una huejita no queda todo ahí ah güey, no, ese no Aunque sea Solo Morpho tiene En vez de enar a su Pikachu O sea, muy bien Aunque todo sabe Bien Aquí está La macujita Palmeo Palmeo Y ya vamos Vamos ver Carmen Y ya Chico que voy a usar Bueno Bien Cuidado Y ya No Nombra Es Están No 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 y 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 eso y 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 Starraptor Juegan 2 Intimidación Neficaz Starraptor Ah, es para que nivel 33 Art turtle El 19 Voy a gustarla No, no, no. bien, aquí vamos, bien, Staraptor, vamos a cargarlo, bien, espérate, bien, Reptelco, Altarroll, Zapikachu, también, o, Cinthia, a ver, vamos, Capтиña, o, y y y y y y y Y un grato. y y Ok Ok Especial Especial Ok 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 Bien, también, ¿eh? Esto es el neque. ¿Qué se pasa? ¿Qué es la otra? ¿Qué? 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 ¿Qué, baby? ¿Qué? 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 Ok. Put that in. Puey. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.